Hola que tal a toda la gente que nos sigue en las redes sociales Vamos a mandar saludos cordiales A los anfitriones en esta noche Gilberto Lucero de Cuadra Lucero Para todos los caballerangos Esta es una melodía que grabamos a dueto con nuestra amiga Zaira Moreno Nosotros tus amigos rivales de San Pedro Para dar saludos a la gente que nos sigue En las páginas, en las redes sociales Se llama Suerte He Tenido Una más, dice Un, dos, tres La gente, todo México Mi suerte He Tenido De conocer Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como un balón Te enseñaste un camino para la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Que quiero yo bailar Estoy enamorada Y quiero que sepas que esta es mi alma Aquella noche cuando te la vi Corazón, hoy te suspiro Tu me mirabas y yo me di cuenta Que donde no es mi amor Quiero decirte lo que te quiero Al descubrirlo, tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Mi amor por siempre es sincero Y el que sepa y ella no cuesta Aquella noche cuando te vi Que mi corazón por arriba miró Tú me mirabas y yo me di cuenta Y canté para ti por favor Quiero decirte lo que te quiero Pero con el tiempo tú comprobarás Amor por siempre sincero y que sinceramente ya busco